Durante la madrugada, tremendo, ¿no? Fuerte, muy fuerte este choque. Ocurrió en Avenida Avellaneda al 400. Aparentemente, de acuerdo a la información que logramos registrar, el conductor del auto rojo se habría dormido e impactó contra el Peugeot, que se encontraba estacionado frente a la casa del dueño. Ese Peugeot, el gris, estaba estacionado ahí frente a la casa del dueño. Parece que se durmió. El conductor del otro vehículo, del auto rojo, no alcanzo a ver de qué marca se trata, seguramente Jorge Sánchez, que es rápido para esto, me va a dictar. ¿Qué auto es, Jorgito? ¿Un Chevroletes? Bueno, miren cómo quedó. Bueno, no alcanzo a identificarlo porque quedó destruido, ¿no? Por lo menos en toda su frente. Y ahí está el Peugeot. Fue trasladado el chofer del auto rojo hospitalizado, bueno, fue trasladado a un hospital para su observación, pero se encuentra fuera de peligro, los daños materiales están a la vista, son significativos. Esto ocurrió entonces en Avellaneda, avenida Avellaneda, al 400.